Mi tatarabuelo era un gran músico, él y mi familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían, pero también tenía un sueño, cantar para el mundo. Y un día se fue con su guitarra y nunca volvió. Pues mi tatarabuela, mamá Imelda, no tenía tiempo para llorar por un músico abandonar familias, así que apartó toda la música de su vida, encontró la forma de mantener a su hija, puso manos a la obra y se puso a la buena zapatos. ¡Gracias!